ojo 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 a ver a ver a ver el número 2 a ver por ahí quien tiene el número 2 por ahí quien tiene el número 2 a ver el número 2 el número 2 el primer regalo de la noche ahí está unas baladas para la boca ya vamos a empezar un poco poquito ahora que sí ya empezamos con unas baladas a ver por ahí no hay algún otro número ¿quedó buena? ¿quedó buena? todo lo que ha sido vendado el número cincuenta y ocho quien tiene por ahí el número cincuenta y ocho por ahí a la una acá acá Rubén lo tiene a ver Rubén ahí está Rubén ahí tiene el número cincuenta y ocho el casco tiene Rubén ahí está un chicote para que el chicote para que el chicote tu señor para que el chicote para que el chicote es tu señor que se la vamos a ver nosotros a ver por ahí el número cincuenta y ocho por ahí ¿Quién tiene el número cuarenta y cinco? ¿A ver por ahí el número cuarenta y cinco? ¿Nadie lo tiene? ¿Nadie lo tiene? ¿Nadie lo tiene? ¿El siguiente número? El teatro es quien quiere por ahí el casco ¿Quién tiene la moto en el casco? ¿A ver el número cuarenta? ¿Quién tiene por ahí el número cuarenta? Ahí está Santa Cruz ¿Quién le gusta el barrio? ¿Quién tiene los regalos? ¿Quién está Santa Cruz? Ahí está Santa Cruz se ganó ¿Quién le va a dar a Santa Cruz por ahí? ¿Otro un chicote por ahí? ¿Otro un chicote? Para que el chico teo le haga el pato también ¿Quién le va a dar a Santa Cruz? ¿Quién le va a dar a Santa Cruz? ¿Quieres un chicote? ¿Fuérrenme un chicoteo? ¿A ver por ahí otro número? ¿Alberto que ya está desesperado? ¿Cuántas chico teo la? ¿Cuántas chico teo le da? ahora si llena, que es algo bueno ahi esta el terno para que se le sienten estaba desesperado que haya querido por ahi que no hagas a este chicote ahi para que se chicoteen por ahi otra chicoteada otra chicoteada para el heredísimo terno ahi esta el chicote como dice la ves para que al rato que llegues se chicoteen jajaja y de cloro hay muchos regalos para todos ustedes para toda la gente bonita